¡Vale, me tienes olvidado! ¡No, vale! Yo en estos días dije, ¿pero qué será que no me han vuelto a llamar? ¿Será que no te queremos ya? Yo pensé todo eso. Todo eso lo pensé, pero no. Me di cuenta que no, porque ayer cuando me escribe tu productor amado y querido Jesús Bastille yo dije, ¡ay mamá, que viene! Bueno, pues, nuevos seguidores para los Cecilia Mujica este fin de semana. O sea, que puro interés. Sí, lo pensé ahí. Dije, ¿será que me levanto a las siete y pico para arreglarme? Más o menos ahí lo logré. Bueno, mi amor, ¿cómo estás? Bien, Vale, qué chévere verte. Igual. No te había visto con tu nuevo look. Ay, sí, hoy como que amaneció un poco desenfadado. ¿Cómo así desenfadado? No sé, él es así como muy divertido. No, pero está muy bien, te ves muy linda, estás muy linda. Gracias, mi gallo, gracias. Ya comenzaste con tu nueva temporada de Mundo de Mujeres. Sí, ya la cuarta temporada. Bueno, nos va buenísimo. Gracias a Dios, ha estado muy bien. Una hora y media de programa. Antes era una hora, ahorita subió. Tenemos más secciones. Bien chévere. La verdad es que estamos muy contentas. Pero eso significa un trabajo, pero que la gente no se lo imagina. ¿Por qué, Albi? Te cuento. Bueno, porque salgo, por ejemplo, grabamos miércoles, jueves y viernes, yo termino mi programa de radio a las tres y a las tres y cuartos, yo tengo que estar sentada, arreglada, lista, puesta, presta, dispuesta, con las pestañas postizas que me llegan así. ¿Pestañas postizas? Sí, tipo Daisy, sí, porque con esas niñas, la pata Daisy, porque con esas niñas que yo tengo al lado mío, Gisermo Baller, yo le llevo 30 años, ella se ha hecho unos cuantos refrescamientos estupendos, que ha quedado bellísima, pero yo digo algo tengo que hacerme, me corté el pelo, me pongo lentes y pestañas postizas y quedo elegantísima. ¿Qué tal, Albi? Pero no te imagino con pestañas postizas, porque tú eres tan... ¿Verdad? Tú eres coqueta, pero no sé... No, yo no las aguanto, me pegan contra los lentes, no, no, no aguanto eso. Entonces, ¿por qué te las pones, pues? Porque ellas también se las ponen, entonces si no quedo yo así como una niña es mi riadita. No, eso no. Primero muerta que eso. Pero lo bueno, Albita, es que, bueno, primero, estás súper activa, estás con tu programa de radio y estás con este espacio que está en televisión, les recuerdo que está por IBC, ¿no? Sí. Que sale así en Venezuela. Sí, bueno, a través de... Bueno, ya está en toda Latinoamérica, desde los Estados Unidos y ya por Argentina, Chile, Panamá, Santo Domingo, Colombia, está muy bien, está muy bien. El programa está divinamente chévere. Internacional. Sí, 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 se volvió internacional. Pero es divertido, porque a mí me gusta. Mira, aquí comentas. Yo aprendo. Las cosas que no sé, tú sabes cómo soy yo. Decía, vamos a hablar, ayer hablé un nombre, antes se llamaba Faja, para las mujeres, las fajas que, ¿sabes qué? Que nos moldean la figura. Ahora se llama de otro, un nombre rarísimo, en inglés, averíguatelo, porque ni me lo sé. Ayer yo decía, ¿pero qué es esto? Una Faja, sí. Ah, pero qué, ahora sí entiendo. Bodialgo, Bodialgo. No, Sleep is weird. ¿Ah? Muy gringa el nombre, por cierto. Mira, cuéntame, ¿qué más? ¿Cómo están las cosas por allá en Miami? Y aquí estamos bien, aquí estamos bien, gracias a Dios. Pero es que me gusta escucharte a ti, la gente ya está acostumbrada a ver, a escucharme a mí, pero no a ti. No, ya lo sé. Y entonces me encanta que cuente todas tus cosas, porque ustedes saben que los ricos, aquí comentaban hace rato que lo bueno, lo sabroso hablar con Alba es que habla muy espontánea y natural. Ella es así, es verdad, ella es así. Ella es así y lo seguirá haciendo y va a tener, bueno, no sé, la edad que tenga y va a ser igualita. Ya nos va a cambiar. me pude morir de la risa Alba con uno de tus publicaciones. Con el ascensor. Con el ascensor. O sea, pero vamos a aplicárselo a la gente que nos está siguiendo. Yo te conozco, yo te conozco tanto que yo me imagino lo que tú hiciste en ese ascensor, por favor cuéntenos. Pero claro, porque eso fue en el Altamira Village, señores. Entonces, en el Altamira Village. Ok. ¿Sueno bien? Porque yo tengo que aprender a cuarenta. Perfecto. Ahorita como estoy a nivel internacional, entonces yo tengo que, ¿sabes qué? Hablar bien, pues expresarme bien. Entonces, nos montamos en el ascensor y oigo que cuando le damos sótano uno para ir a buscar el carro, dice, en lugar de decir sótano uno, decía, subsuelo uno. Y yo, ¿qué? Yo me había montado con mi esposo y con un amigo y llamo a mi amiga Susan y le digo, ven acá, ven acá, por favor, este ascensor va al subsuelo. ¿Cómo? Sí. Bueno, nos hemos montado las dos y ella le daba el sótano dos y decía, subsuelo dos, sótano uno, subsuelo uno, sótano dos, subsuelo dos. Me sentí como una ingeniera hidráulica total. Entonces yo pongo ahí en el post que cuando monto, digo, me sentí como en Chicolandia, todo el mundo, Chicolandia, claro, se va al parque de atracciones aquí en Caracas más famosa en mi época, Chicolandia, ¿te acuerdas? Tal cual, tal cual. Pero además, entonces me dicen, no, pero así se dice en Ecuador, Simana, pero está muy bien que dicen en Ecuador, pero en Venezuela no se puede, si el suelo uno subsuelo dos, yo me sentía tristísima allá abajo. Eso no se dice, subsuelo uno, subsuelo dos, igual ya conectada. Ay, bella, no, querida. Qué bueno verte, escucharte, leerte, perdón, leerte. Mira, es que yo, yo leía esa publicación y yo decía, conozco tanto a Alba que yo me imagino que eso fue el chiste de la noche y tú, tanto para que, o sea, fue tanto así que lo publicaste. Claro, porque, claro, yo no, normalmente tú sabes que yo soy así todo el tiempo, pero como mi amiga me lo graba, entonces yo dije, no, yo voy a publicar esto porque la gente va a... Pero todo el mundo anda con la rochela en el subsuelo. Alba, ¿cómo te fue en el subsuelo? Con una ingeniera hidráulica buscando a ver agua, a ver dónde está la boca. Mira, hablaste de Psicolambia, vale, en algún momento hicimos un programa tú y yo y hablamos de esos parques de diversiones, pero me hiciste ir para atrás, pero como... Bastante. Claro, Alba, en Psicolambia, imagínate, eso era, era el parque de diversiones junto con el conde en Caracas que fueron lo máximo. ¿Te acuerdas en el parque del conde, no? O sea, claro, claro, quedaba en el conde, quedaba en el conde. Psicolambia quedaba, a ver, en Boleita, en Boleita, claro, donde estaba hoy en día una gran tienda de electrodomésticos, ahí quedaba Chicolandia. Y yo me acuerdo que ese era el plan, pues, fin de semana, sábado y domingo, vamos a Chicolandia, pasábamos, comíamos perro calientico y cotufitas y era lo máximo, pero había montañitas rusas, las tacitas y cositas sencillitas, pues, de esa época. Me acuerdo mucho de había, había, es lo que me viene a la mente de Chicolandia, había un tobogán que te lanzabas como con unos sacos. Con unos sacos, unos sacos, sí, 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 que eran como de tela de estas, de papa. ¿De qué? De papa, de hasta donde viene la papa, pues, los sacos. Ah, exacto, los sacos, exacto. Sí. Y con esos sacos te lanzaba. Y rodabas. Qué cosa tan rica. Pero, pero Alba, eso acabó rápido, o sea, yo lo recuerdo siendo niño, ya después, no, yo creo que murió. Eso sí, eso duró poco tiempo, pero el del Conde sí duró mucho más, Sergio. El del Conde era interesante. El Conde era más grande, estaba, el Conde, el Conde estaba, el Parque del Conde estaba como frente a Parque Central, ¿verdad, David? Sí, frente a Parque Central. Era grandísimo, era muy, muy bonito y muy, y era un buen parque, o sea, podía ir las personas a todas, de toda la ciudad. Exacto. Y eso era también un paseo, pues. Sí. Aún queda en la avenida, al final de los próceres, queda un parquecito de, similar a ese, pues, pero también bastante más pequeño que el, que el, que el Conde. Aquí están preguntando por el Coney Island, yo no me acuerdo del Coney Island. No, yo tampoco. Oye, el Coney Island sí fue antes. O sea, recuerdo haberlo escuchado, pero no, será que es mucho antes que nosotros. Sí, sí, yo sí creo. Yo creo. Me encanta que ya hoy en día tú dices que nosotros, o sea, tú te estás poniendo como si fuera el mismo, la misma edad, más o menos. Nosotros somos contemporáneos, tú eres un poquitito mayor y ya. Somos qué, baby boomers que somos. No, no, este, somos. Yo sí soy baby boomer. No, yo no soy baby boomer. Yo sí, también me quedé en estos días y yo me quedé ya baby boomer. Yo soy generación X. Ah, o sea que cualquier cosa. La generación del cometa Halley. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas la generación? Claro, 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 claro. Yo soy generación, yo sé que yo soy baby boomer. Encantó. Sí, que dicen que. ¿te acató eso? Claro, por lo del baby. Pero mira, o sea, dicen que esa generación baby boomer fue después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía no entendemos muy bien la tecnología, pero estamos haciendo el esfuerzo. Eso es lo que significa baby boomer. Mira, qué cómica, maldita. Este por lo del baby. No, generación X y me acuerdo mucho de Melisa con su generación que estoy buscando la canción, por eso que estoy aquí hablando de Melisa. Melisa, Melisa, la cantante. Aquí lo están diciendo, generación Z. No, pero ese es otro. Las Z son los niñitos de hoy. Este, ¿cómo se llama la canción? Vale, Cometa Halley, el Cometa Halley, yo me acuerdo del Cometa Halley con, con, Dios, no me acuerdo ahorita el nombre de la canción, pero yo la voy a buscar, allá lo voy a encontrar. Mira, ahí alguien nos lo escribe, Cone Island en Bellavista, dicen, Cone Island en Bellavista. Bellavista. Sí. ¿Dónde queda? El Tolón, recuerdan el Tolón, claro, en el Tolón también había un parque, pero eso fue muchos años después. Generación High. Pero no, pero sí me acuerdo efectivamente que estaba el, lo que es hoy día el centro material del Tolón. ahí estaba ahí. Ahí estaba un parque que era también buenísimo, que vendían, bueno, que era, vendían hamburguesas y paro calientes y todas esas cosas y pizza. O sea, eso no es lo que es, o lo que es hoy. Antes era un terreno, Jesús, contándole a que Jesús, que ese sí no tiene ni idea. No, ya no saben lo que es eso. Era un terreno donde había un parquecito de diversiones y era como, ah, era como al aire libre, como al descubierto, pues. Y recuerdo mucho que había, no, no sé, no era allí, eso era más, un poquito más arriba del trolley, que era como que parabas y te comías las empanadas, las hamburguesas, las arepitas en el carro, ¿te acuerdas? Claro, ese es el trolley, ese es el trolley. El Tolón más o menos era así. Claro, más o menos. Mira, aquí me recordaron la ciudad mecánica, yo fui a la ciudad mecánica. La ciudad mecánica. Yo fui, porque la ciudad mecánica era algo que colocaron momentáneo. En Guarenas. En Guarenas. En Guarenas. Sí. Estuvo un tiempo en Guarenas, pero no era algo fijo, fue momentáneo. Sí. Y eso, esa sí era buena, porque había, era como que las atracciones. Un tremendo terreno, era un terreno grandísimo y había muchísimas atracciones, yo me acuerdo de eso. Ciudad mecánica, ese era el plan. Una de las que yo más disfruté fue de Verlán, pero ya más grande en Margarita. Exactamente. Con mis chamos, pues. Todo existe. Todo existe, claro, por supuesto. Dice que es el, tiene la montaña rusa más peligrosa del mundo, ¿no? Eso dice. Imagínate tú decir eso, la montaña rusa más peligrosa del mundo, pero ese es por falta de mantenimiento. Mentira, mentira, esa gente mantiene No, 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 yo sé, yo sé, pero en Estados Unidos hay una montaña rusa mucho más, más impresionante que esa. Lo que pasa es que esa era la sensación del momento. Claro. Te consultan que si tú, sabes si todavía existe el trolley, ¿no? Sí, sí, no, el trolley se, al trolley lo reinventaron y el trolley está precioso, es una fuente de soda muy al estilo años 60, este, bien bonita, la gente va a irse y come sus arepitas allí, pero no afuera, pues, no como era antes, que tú llegabas de tus rumbas y ponías tu, 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 ¿cómo se llama? Bajabas el vidrio hasta la mitad y ahí pedías tu tostadita de queso con tocineta y un juguito, me acuerdo clarito que eso era lo que yo siempre pedía, ay no, con tocineta, por favor, y yo no me peiné. No, pero quédate tranquila que estás muy bien, estás muy bien. Este, ah, Bimbolandia. Bimbolandia también existió, sí, pero son muchos después, Sergio, de nuestra generación. Bimbolandia creo que era el que quedaba también por los próceres, ¿no es? No, no. No, creo que no. Ese no existe ya, o sea, tampoco existe. No, no lo sé. Yo sigo aquí buscando, tú vas hablando, yo buscando aquí. Sí, el papagayo, el papagayo, están escribiendo, pero estos ya eran como más fuentes de soda, el papagayo era en el centro comercial Chacaíto, que daba el papagayo, que era una fuente de soda grandísima, sí, 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 muy grande, que duró hasta hace nada, pero yo creo que eso ya está cerrado. Ya, ya. Mira, ya conseguí la canción de Melissa, esa de la generación, Jali, deja que pasen los ads, porque estoy en YouTube, aquí está. Esa es mi generación, esta es la generación X, o sea, esa generación, a esa generación nos llamaban la generación X. Y ella le cantó a esa generación. Bueno, hicieron una película donde ella estaba como, era como que la la musa de un chamito, algo así, más o menos. Entonces, ella aparece en la película y canta esa canción de la generación y aparece el concierto en el poliédrico y todo esto. Porque acuérdate que fue cuando el cometa Halley iba a pasar por, bueno, iba a pasar y se veía, se iba a ver, creo que una de las últimas veces que se vio, si no me equivoco, la verdad que no recuerdo muy bien. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de eso, sí, sí, era toda una sensación. Sí. Bueno, pero tú eres baby boomer, según tú. Sí. Es lo importante. Generación después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía nos cuesta la tecnología, yo todavía me cuesta, lo reconozco. No, pero tú, no, todo lo contrario, Olvita, tú vas a avanzar. He avanzado, he avanzado. Muchísimo, muchísimo. tengo mérito, tengo mérito. Yo quiero que tú cuentes, ya que hablaste del tema de la tecnología, cuéntale a la gente, seguramente algunos lo escucharon en algún momento. que dice, que le dé clic a dónde, ¿dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ella es así y siempre va a ser así. Mira, aquí está nuestra amiga Granja. Hola, Granja. ¡Guau! Qué bueno saber de ti, querida Granja González, el spa venezolano, el spa caraqueño. ¿Te acuerdas? Le hacíamos publicidad a Granja González. Granja es una mujer muy emprendedora y tenía su gran espada. Fue nuestra primera cuña, Alba. Fue nuestra primera cuña. El spa caraqueño de Granja González. Ese era el eslogan. Sí. Ya debe estar muerta la risa. Claro, porque es que yo me acuerdo que fue, o si no, no el primero, uno de los primeros, una de las primeras cuñas que nosotros hicimos en radio. Y, bueno, no le hicimos los dos porque era de Alba, la cuña era de Alba porque era de mujeres. Pero igualito, todos disfrutamos de Granja y de su, y de su spa caraqueño. Día caraqueño, ¿ah? Día caraqueño con grandes. Ella anda por estos lados, ya la he visto en varias ocasiones por acá. Sí, 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 sí. Mira, Albita, de verdad que qué momentos esos cuando hacíamos esas cuñas de radio. Yo recuerdo que llegó un momento que nosotros teníamos, no por echárnoslas, pero teníamos tantos, tantos clientes en la radio que el programa se, una vez regañado, pero bueno, o sea. Una Navidad tuvimos 12 clientes, Sergio. No más, Albita, ya llegamos hasta 20 clientes. Sí. Sí, señor. Yo llevaba mi control. Llegaba, no, el que llevaba el control eras tú. Yo juraba que era como, wow, y ahorita cómo cuesta que entró un cliente, pero no por nada, sino que de verdad les cuesta mucho. Les cuesta mucho, Dios mío. a mí, más en aquella época eran clientes de todo tipo, desde un spa como Grandia hasta Toyota, por ejemplo, por ponerlo, grandes transnacionales. Sí, claro, hoy en día cuesta un poco más ese tipo de clientes grandes, ¿no? Y los pequeños también, a los pequeños les cuesta mucho menos que tú logres un intercambio con ellos, pero les cuesta también mantenerse, y que no es fácil. Pero fueron buenos momentos, definitivamente, sobre todo ahora que ellos, en aquella época estamos hablando, amigas, amigos de 90, finales de los 90, comienzos del 2000. Fueron muy buenos momentos los que se vivieron, vivimos juntos, algo ahí yo, y ustedes con nosotros, porque de alguna manera, pues ustedes nos acompañaron durante mucho tiempo. A mí mucha gente me dice, ay, me encanta cuando estás hablando, comentando las noticias, porque recuerdo mucho mi época de cuando estaba en Venezuela, te escuchaba en la radio con Alba, ¿sabes? Eso, hay como que mucha añoranza. Muchísima, todavía hoy en día, Sergio, es impresionante. Mire, ¿y cuándo viene Sergio Novel? Y yo, ¿y qué? No, él no va a venir aún. ¿Qué es eso? O si no, mire, ¿y tu esposo cómo está bien? ¿Él está bien en Yaracuy? No, no, pero ¿tu esposo no es Sergio Novel? No. No es, no. Usted todavía no sabe. De lo que se perdió, ¿verdad? Dices tú. No, de lo que se perdió Sergio Novel. De alguna forma, de alguna forma, de verdad que sí. No, y gracias a la gente, porque yo sé que ese cariño existía, sobre todo cuando hacíamos nuestro programa matutino, y la gente se levantaba con nosotros, con César Miguel y con nosotros, porque él siempre tenía... Sí, 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 nosotros le competí, le rugíamos duro a César. Le rugíamos duro a César por aquí. Sí, era mentira, pero sí era verdad. pero es verdad, era verdad, claro que sí. De seis a nueve de la mañana era nuestro programa de radio, tres horas de programa de radio. Tres horas de programa más. Hoy en día hago dos y termino así. Yo, ya hago una y media y ya, uno llega un momento que dice, wow, ya es suficiente. Y después de ahí voy para nuestro programa de televisión y digo, ay, en serio, ¿será que yo todavía puedo hacer esto? Claro que puedo, lo juegue, ahora te falta. Sí, 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 bueno, pero a lo importante es que estemos activos.